y aquí esperándolo con ganas para ver este de qué vamos a hablar me acaba de la hora dar una una sugerencia excelente así que nos habla de la como es de la costela teoría de conspiración conoces tú eso lo voy a conocer ahora en este programa igualito estoy yo también como le digo ya está con ganas porque no conozco el tema pero ya somos dos sí doctor álvarez buenas tardes a ver voy poniendo para grabar qué silencio estamos entonces sinismados estamos esperando para el previo si ahorita estamos tres seis cinco y empezamos muy buenas tardes cómo están los saluda gloria cosillo desde lima perú estamos 8 del septiembre del 2024 y estamos iniciando nuestro café con abril y mejía hoy día sí traje café el tema de hoy es un tema libre es un tema que cada uno puede poner sobre la mesa no vuelvo a recordarles que ya la próxima semana el maestro aurelio ya está haciendo tu maleta sobre la para venir a perú va a tener que poner un poco también de abrigo porque no se termina de ir el frío por acá la próxima semana ya el maestro está arribando a nuestro país a lima perú para iniciar el curso presencial sobre hipnosis introspectiva y les comunicó comunicando que las consultas privadas ya no hay espacio ya se llenaron todas ya no me llame ya no me escriba para eso conté su platita y vayan de frente al curso ya ya se cubrió ya se va a tener que abrir aurelio más más fechas de repente porque ya se llenaron entonces bueno el tema de hoy día como les repito es libre maestro los saludos bueno muchos saludos a todos me dijeron que el tema de hoy es un nombre que algunos les cuesta dificultad pronunciar no saben si es con n s o con s constelaciones o constelaciones entonces vamos a empezar por aclarar desde ahí y lo va a hacer la persona que nos va a hablar de ese tema que para mí es desconocido la maestra no hablar de conspiraciones se están conspirando contra no y es con n s o es con s es conspiraciones o que yo sepa conspiraciones no la hora bueno si es conspiración de con y el otro bueno eso es otro tema también aparte que si hay tiempo podemos hablar porque hay una técnica de sanación también que toca puntos de vidas pasadas y se llaman constelaciones con de verbo constela de es constelaciones que voy a hacer el 28 yo una vez al mes o muy bien así que el 28 estoy haciendo a quien le interese me escribe adelante la hora bueno pues como el tema es libre les comentaba yo aquí a los colegas buenos días buenas tardes buenas noches a todos según nos estén viendo y gracias por permitirme la palabra pero se me ocurría el tema de conspiración teorías de conspiración porque la mayoría de nosotros yo creo que muchos pertenemos a grupos de chats y eso y llueven vídeos enlaces de que los reptilianos conspiran contra nosotros de que los playa dianos en fin una cantidad de seres a quien se les da el poder de controlar nuestras vidas no entonces lo que yo quiero compartir es lo que he aprendido por medio de mis sesiones de hipnosis y por lo que he transitado en la vida visitando diferentes lugares del mundo es que a mí siempre se me hace increíble pensar que un ser humano nazca con una maldad como a veces se les presenta no es que se vuelven malos por medio de lo que han vivido a todos nos puede pasar lo mismo en la vida y hay una un verso o un párrafo donde dice que hay un caballito que se rompió sus patas y entonces el dueño como ya no lo podía usar hizo un hoyo muy grande y lo enterró pero no lo tapó completamente entonces lo que hacía el caballo es que en lugar de dejarse enterrar lo usó para ir subiendo para ir subiendo para ir subiendo y ese es un ejemplo de lo que nosotros podemos usar con las teorías de conspiración no todo lo que nos dicen en internet es la verdad entonces nuestra verdad es lo que aceptamos como nuestro si alguien me dice que un reptiliano me está controlando entonces pues depende de mí si lo veo no descartarlo totalmente pero si me gusta pensar y procesar y de dónde viene entonces viene de múltiples creencias pero lo voy a sumarizar en algo muy humano independientemente de quién o qué entidad nos controle en las teorías de conspiración si la y la teoría de conspiración pues dice que algo o alguien tiene y ejerce poder sobre nosotros y nos impide ser la mejor versión de nosotros mismos así es como yo lo entiendo si el gobierno es otro ejemplo de conspiración se dice que los gobiernos especialmente la gente más importante y más rica del mundo está controlando al humano y somos granjas de fabricación pero yo veo que cada quien entrega el poder que puede entregar aquí estamos nosotros invirtiendo tiempo de nuestro día para conocer para orientarnos para educarnos porque ya los que estamos aquí en este grupo somos esa sección de la población que dice es que yo no quiero que nadie me controle y el conocimiento el estar atento a lo que está pasando es lo que nos va a hacer parte de esa granja de humanos o parte de los seres iluminados no bueno entonces tenemos ejemplos de personas que no caían en el patrón de conducta que la mayoría de la población tenía que seguir podemos mencionar a los algunos de los más populares o famosos como buda como como jesús como mahatma gandhi a instant todos fueron en contra de lo que la mayoría de la sociedad les imponía entonces ahí viene otro tema también que es la verdad la verdad es lo que yo acepto no lo que realmente es porque hay un montón de puntos de vista y en todas las teorías de conspiración volviendo a de que un ser humano al menos yo me rehúso a pensar que un ser humano nace malo nos hacemos pero es más bien porque uno se pone a la defensiva viene de lo que pasa en nuestro entorno pero tendemos a asociar a la oscuridad con la maldad y a la bondad con la luz y yo creo que eso viene de nuestras experiencias de desde que inició la humanidad no desde los cavernícolas si había oscuridad éramos más vulnerables a los predadores pero si había luz podíamos ver por dónde íbamos y defendernos pero la realidad es que no podemos disfrutar del día sin tener la oscuridad para poder descansar y renovar nuestro cuerpo no podemos reconocer la bondad si no tenemos a alguien que nos haya hecho mal para poder reconocer lo que es realmente bueno y lo que es realmente malo en nuestras vidas ahora si lo vemos desde el punto biológico si tenemos ojos para ver nariz para olfatear esos son sentidos que nos van guiando para poder actuar lo que nos hace comer lo que comemos que nos hace bien y demás pero en inglés hay un término que se le da a la parte del cuerpo que se encarga de desechar todo lo que no nos sirve y generalmente lo usan para insultar a la gente y es la parte bueno en español lo llamamos el ano y todos tenemos uno y la verdad es que sin él no podemos desechar lo que no nos sirve entonces yo así es como tomo las teorías de conspiración hubo un tiempo en mi vida que me salía de los grupos yo no quiero escuchar esto hasta que después tomando ese concepto de que lo que no procesas va a venirse presentando a tu vida dije bueno en qué se basa para qué me sirven para qué las puedo utilizar para saber qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal y decidir yo la realidad que quiero formar entonces igual que los alimentos solamente voy a saber lo que puedo procesar bien en la manera en que mi sistema digestivo funciona y poder evacuar lo que no me sirve y quedarme con lo que nutre a mi cuerpo lo que me hace pensar lo que me hace actuar que es lo que me puede dar la energía y el conocimiento y el pensamiento para saber más para divertirme en pocas palabras para disfrutar de la vida y si esa parte de mi cuerpo que se encarga de desechar lo que no me sirve no acepto o no aprendo a aceptarlo como una parte súper importante de mi sistema orgánico entonces voy a tener problemas digestivos constantemente y bueno esa es la parte o como yo analizo en cómo podemos utilizar las teorías de conspiración ahora déjame ver si entendí bien tú le pones el término conspiración cuando personas presentan alguna creencia alguna filosofía creo yo que le podríamos el nombre conspiración cuando tú cree crees que esa persona presenta su teoría presenta su creencia para capturarte de alguna manera a ti sin embargo yo gloria es posible sencillamente y tenemos grupos como lo vemos tengo grupos que pueden absolutamente de todo pero sencillamente no lo vemos lo dejamos no me interesa y jamás se me ocurre creer que esa persona va a actuar o presentar eso para captarme o para obligarme a que yo piense así si existen por ahí algunas personas algunos compañeros algunos colegas que que te insisten en lo suyo no pero como tú mismo dices tengo la elección de no entonces de no captarlo de no hacerlo y se respeta lo que cada uno dice no ahora pasándonos a otro tema que lo voy a poner el debate realmente hay personas más o hay personas que son como son que hacen lo que hacen y que a una otra persona le afecta pero no todo le afecta lo mismo yo puedo creer que no existen personas malas lo que existen es en mi teoría no 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 estoy dándolo como cierto para ustedes lo que pasa es que nosotros cada uno de nosotros quiere complacer alguna necesidad y en ese acto de querer complacer alguna necesidad inclusive de índole pues fuerte para algunos otros yo sin querer queriendo hago daño a alguien no entonces preguntaría yo y lo suelto para debate existen las personas malvadas que dice que dicen que no es el tema no hemos desarrollado todo el tema de la conspiración apenas se hizo el preámbulo la introducción la presentación ha terminado y ya usted me lo está alejando por otro camino entonces ya saben que queda para una próxima charla el tema de la maldad la bondad si existen o si son simplemente expresiones de un mismo fenómeno pues gracias maestro para agregar eso del tema de la conspiración en lo que yo y la razón por la que mencioné es de que me rehuso a pensar que todo ser o algún ser humano nazca y que haga lo que haga después es otra cosa nazca malo es porque de alguna u otra manera los que hacen maldad pueden hacer un servicio o están haciendo un servicio a la humanidad un ejemplo en mi época de estudiante de psicología pues tienes que probarte todo no y había mujeres que venían a en la práctica que estaba haciendo en el lugar donde yo practicaba venían quejándose de alguna relación abusiva sí entonces ahí hay una conciencia que dice bueno soy víctima de abuso emocional entonces el trabajo de esa agencia era darles la información suficiente para que ellas salieran de ese tema y hoy les puedo decir que más de 20 años después muchas se hicieron mujeres súper exitosas y las que no dejaron la relación o se compuso la relación y digo quiero aclarar que esto no quiere decir que toda la mujer que se separa se hace súper poderosa e independiente pero ese es un efecto secundario de haber sido víctima de abuso romper el patrón que estábamos acostumbrados por cientos de años a que la mujer se quedaba en casa como decían por ahí en mí en mi pueblo como escopeta siempre cargada y tras de la puerta eso ha cambiado ahora la mujer tiene otro rol en la sociedad y no sé si afortunadamente o desafortunadamente muchas mujeres tuvieron que aprender a hacer el el rol de ganar el alimento para su familia y fiar a sus hijos solas o acompañadas con ayuda o sin ayuda pero ese es un ejemplo de que bueno a mejor la ignorancia del pobre marido era el malo de la película pero eso hizo que los que la mujer se superará incluso los hijos dijeran yo no voy a ser como mi papá y cambiaron completamente su linaje desde ahí eso es un ejemplo ahí y hay infinidades no en la naturaleza hay infinidad de ejemplos insectos que creemos son malos para ciertas plantas y los aprendes a procesar de otro modo son nutrientes para las otras plantas y así entonces yo creo que todo lo malo todo lo negativo también trabaja para la luz o lo bueno pero lo hacen tras bambalinas lo hacen de alguna otra manera entonces ahí nuestra función es como lo que estamos haciendo ahorita no abrir los ojos de las personas abrir la mente y si les concierne si les atañe si les resuena tomar eso como un abono y en este caso me refiero como al abono para las plantas no o como una a una una nutrición espiritual para poder avanzar en nuestro camino entonces porque estamos haciendo todo esto no porque el conocimiento porque el ser humano tiene una progresión si usamos la teoría darwiniana desde que era casi como un chimpancé hasta como estamos desarrollando la tecnología la idea de todo ser humano es seguir 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 adelante no entonces dicen que el próximo paso o salto en la humanidad es pasar del homo sapiens a homo santus y luminos que es como lo que era jesucristo donde puedes manifestar donde puedes prácticamente flotar o resaltar de la materia entonces todos todos nosotros los que estamos en este grupo y en este tipo de grupos de información estamos buscando eso o sea dar un paso más adelante y avanzar y progresar en nuestra en el desarrollo de nuestra alma de nuestro espíritu que bueno también ese es otro tema de lo que es el espíritu y lo que es el alma pero lo que a mí se me hace innegable independientemente de lo que creamos es que hay un y yo siempre digo que el ser humano es la tecnología más avanzada del planeta entonces ese software que tenemos que nos hace actuar de la manera que actuamos es la programación que tenemos y estamos ahora conscientes y hemos comprobado especialmente todos los que hacemos hipnosis que somos colegas aquí o que seguimos al maestro aurelio sabemos que esos para esas programaciones se pueden modificar con las palabras correctas o la con la conexión con correcta cuando se va al más allá no puede ser alguien que tuvo una vida pasada de esto el otro pero el momento que hacen esa conexión con un ser de sí mismos más allá de lo que es este ser humano como que les cae el 20 no o sea entienden el proceso y cambian y modifican el entorno han reprogramado ese software que tienen en lo que llamamos mente para poder vivir una vida de mejor calidad y eso es eso es al final lo que todos buscamos lo que todos queremos vivir una vida de mejor calidad yo quiero todavía entender porque como el tema fue la conspiración conspiración es unirse contra alguien especialmente contra el poder o la autoridad tenemos la conspiración en roma contra césar tenemos la conspiración contra el determinado gobierno de un país vecino de colombia etcétera entonces en qué momento la palabra conspiración encaja con este tema que estamos hablando encaja en el sentido de que cuando recibimos toda esa información que decimos el gobierno es malo sí y gracias por la definición nuestra porque estamos mandando esa información y tenemos este grupo de repente debatiendo y si yo también escuché vamos voy a usar el gobierno como ejemplo sin tocar temas de tal extraterrestre o tal reptiliano no eso ya pero digamos el gobierno se nos se nos dice que el gobierno tiene control sobre nosotros porque nos tienen apabullados pues en gente que conozco y en mi caso no ha sido esa mi experiencia porque si yo leo lo que está escrito en la ley y me informo y cuando tengo una situación así entonces ya no soy parte de ese grupo que está conspirando contra el gobierno y quedarme en la posición de víctima como en el ejemplo que puse de las relaciones abusivas no así es como yo lo relaciono de decir bueno el gobierno me controla porque yo le doy el control porque yo le doy el poder pero si yo me informo y conozco la ley y tomo los pasos medidas y los pasos necesarios y las medidas necesarias entonces ya salgo de ese grupo de conspiración y dejo de ser una víctima y me convierto en proactiva de mí hay hay infinidad de maneras no digo que a veces es siempre fácil pero hay infinidad de maneras de poder entender nuestros gobiernos y al final acordarse que si esas entidades esos gobiernos nos controlan es porque nosotros les estamos dando el poder entonces de ahí salió el tema de que a mí me de repente me enerva tanta tanta comunicación de que es que nos hicieron esto y somos granjas y si desde entonces y nos chupan la energía y yo me pongo a pensar a veces tomo una persona en particular y sigo sus movimientos sus procesos no y qué es lo que ven en tele puras películas de violencia este leen puras noticias amarillistas y digo pues claro o sea sabemos ya científicamente que somos energía resonamos vibramos constamos y esa es la ley la ley de atracción es eso de que como resonamos como vibramos es lo que atraemos entonces si no dejamos de ver todo ese tipo de cosas pues vamos a caer en lo mismo y eso yo creo que me adelanté al lugar de primero explicar lo que es conspiración me adelanté a decir cómo podemos salir de ese grupo de conspiraciones y de ese pensamiento de que si hay un grupo de personas que está uniéndose para ir en contra de lo que se ha reglamentado no se necesita hacer con miedo no se necesita hacer con violencia se puede hacer con información informándonos nosotros tenemos el poder de decirle a tal político como ha sucedido en algunos países de pedir que el presidente baje de oficina o de mando con la votación y con la raciocinio de decir sabes que la manera en que estás dirigiendo este país al que yo pertenezco ya no conviene a mis mejores intereses y entonces quítate y pongamos a alguien más nos tienen modos al resto porque ha hablado de manera tan elocuente y fluida que lo que digamos es que nosotros conocemos el término conspiración como algo que se confabula para hacer daño a alguien o a nosotros no de la parte que yo escuché y como ya lo dije antes tú estás poniéndoles el término ante la exposición de las ideas de las demás personas si tiene tiene un sentido pero bueno continuamos con el tema o presentan algún otro tema porque el tema es libre el tema no es el aura solamente a ver que más ese o continúa o llame alguien desea tomar la palabra no me escuchan ahora sí recién te escuché yo le ok hola cómo están yo estoy acá en chicago y he vivido acá en eeuu por 30 35 años más o menos y escucho noticias de diferentes partes del mundo referente al tema que se está tomando que son las conspiraciones y la opinión que yo tengo es que no necesariamente una conspiración tiene que ser algo negativo a qué me refiero si sabemos que la figura de jesús o jesua o como lo queremos poner el nombre manuel o como lo conozcan él fue un conspira un él creó una conspiración en contra del gobierno existente porque quería ayudar a la gente a que abrieran los ojos al control que se había creado en aquellos momentos en los tiempos en que él vivió y esa fue una conspiración contra el gobierno contra la iglesia contra el poder que existía en aquel entonces para mí esa conspiración fue algo positiva aunque pero para el gobierno fue mala correcto correcto o sea para el ser humano fue una conspiración positiva ok ahorita hay un debate enorme también sobre una conspiración que habla de que la tierra es plana ok hay muchas personas que piensan que en realidad es un planeta plano y ahí hay mucho debate al respecto hay otras conspiraciones en las que hablan sobre que si existen o no existen los extraterrestres hay otra conspiración en que se dice que el tiempo que nosotros hemos vivido aquí en este planeta es de más mucho más de los seis mil años legales que se pueden decir hay una infinidad de gama de conspiraciones que se pueden hablar como conspiración pero yo pienso esa es mi opinión que todo esto está permitiendo que nosotros tengamos un debate para tener otra manera de pensar un cambio de pensamiento un cambio de estigma un cambio de conocimiento algo que nos mueva porque hemos estado tan cerrados por tantos años por las ideologías establecidas por ya muchísimo tiempo que ahorita estas conspiraciones nos están dando una pauta un movimiento un oye porque está diciendo esto él porque está diciendo este grupo estas cosas eso nos va a ayudar o nos está permitiendo a tener un debate en la mesa amigable y poder llegar a una conclusión de cualquiera de las partes que yo estoy comentando ya sea en religión en política en la moda en la gente que le gusta gastar dinero en la gente que le gusta ver películas negativas o que le gusta infinidad de cosas que al modo moral ahorita estamos completamente cerrados porque porque hemos tenido la misma estructura por muchísimo tiempo es hora de romper con todo eso eso es mi opinión romperlo y si los conspiracionistas están ayudando a abrirnos los ojos yo estoy a favor de una conspiración aunque esta conspiración sea negativa para los gobiernos para ideologías en general eso es lo que yo quiero dejar en la mesa que opinan al respecto ¿Qué opinan? Solita te me estás conspirando para que pensemos diferente Claro Pero está bien que hagan una conspiración pero con argumentos Exacto Pusiste un ejemplo de los terraplenistas no tienen argumentos es que se cae por su propio peso que eso es imposible supongamos aceptemos por cierto que la tierra es plana entonces ahora hay que definir si tiene espesor porque esta hoja es plana pero miremos si la tierra tiene espesor si tiene espesor porque perforan un kilómetro para sacar petróleo entonces ya por lo menos tiene un kilómetro de espesor listo, entonces ya tenemos que es plana y tiene espesor ahora hay que definir si es cuadrada o es redonda ah no, por las fotos que hemos visto desde el espacio es redonda como una moneda ah listo, entonces es redonda como una moneda y tiene espesor entonces no es plana, entonces es un cilindro entonces la tierra es cilíndrica no hay argumentos sí y también yo creo que perdón Federico una aclaración sobre la definición sobre la definición de conspiración por ejemplo el maestro Aurelio dijo conspiración es un entendimiento secreto cuando alguien está haciendo todo en secreto pusiste el ejemplo de Jesús yo no estuve ahí yo no voy a entrar en debate con lo que se dijo pero según las escrituras y según lo que dijo él no hizo nada en secreto todo lo hizo abierto y nunca confabuló contra el gobierno de hecho dicen que dijo dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios él vino como un maestro a enseñar a la humanidad otra forma de vida y digo Jesús es un ejemplo porque ha sido tal vez el más famoso especialmente en nuestra cultura latinoamericana pero en otros países del mundo ha habido muchos maestros como él antes y después esta información que estamos de la que estamos hablando ahorita no es nueva a veces es nueva para nosotros pero si tienes la oportunidad de leer sobre culturas antiguas como la del Pacífico como la hindú como la egipcia ellos ya tenían una forma de vida donde estaban en balance con toda la naturaleza entonces cuando yo me refiero a conspiración y por eso precisamente puse el ejemplo de la parte del cuerpo que nos ayuda a procesar lo negativo entonces tomar lo que es para ti y sí, o sea, es bueno estar informado pero de donde me nació hablar de este tema es que a veces es demasiado o sea, es una lluvia y la gente se lo toma y como bien dice Aurelio no tienen, o sea, debate o alega algo pero si tienes algo sólido de lo que especificar o sea, a veces solo defendemos ideas por defender y ni siquiera sabemos exactamente entonces esas son las teorías de conspiración y aparte generalmente se hace de forma muy que afecta demasiado a otras personas creo que parte de la definición está también algo así de derrocar poder establecido y incluso lastimar a muchas personas por así que se lleve a quien se lleve sobre las partes bien, gracias adelante Federico mira, en Argentina hay un dicho bueno, estoy de acuerdo primero con lo que dice Aurelio acerca de lo de la tierra plana porque realmente es algo absurdo así de cuestionarse pero en Argentina hay un término que se dice embarrar la cancha barrar la cancha se refiere un poco al partido de fútbol que le echa mucha agua para que todos se patinen ahí se mezcle todo y no sea un fuego limpio yo creo que esto de la conspiración si bien hay ciertos focos reales porque se han descubierto desde mi perspectiva que la sociedad ha sido engañada en muchos aspectos, en muchas cosas por ejemplo en la salud también hay muchos engaños en lo que es la plata digamos y que hay ciertos grupos ciertas influencias grandes de poder que están embarrando la cancha y metiendo en el medio estos de los terraplanistas otros que están ahí que también dicen cosas sin sentido un poco como para decir ya son todos la misma de distintos pozos pero todos son conspiracionistas digamos bajándole como a todos que nadie está diciendo algo verdaderamente importante son todos terraplanistas digamos así que dicen cansadas pero en realidad hay muchas desde mi perspectiva hay muchas hemos sido muy engañados nosotros de hecho por ejemplo no se puede entender como hay ciertas organizaciones políticas que están digamos que prácticamente son una persona millonaria dueña de esa organización y que a través de esa organización haga un control muy fuerte eh o un manejo muy fuerte sobre el resto de los países entonces cuando nos damos cuenta de eso cuando tomamos en cuenta cómo puede haber gente tan con tanto dinero ese no es quizás desde una perspectiva no es asunto mío porque cada uno puede hacer todo lo que quiera todo el dinero que quiera pero cuando uno lo pone a analizar gente que tiene tanto dinero en este mundo que viven sus tatarañetos van a vivir con con la plata que tienen nadie sin trabajar ni un peso o más digamos este y que no aportan absolutamente nada bueno o sea siguen explotando a otras gentes digamos entiendes o sea desde esa perspectiva yo creo que si hay muchas conspiraciones pero tenemos que nosotros discernir cuáles son aquellas conspiraciones donde realmente nos engañan a nosotros y si nosotros eh bueno yo no me incluyo porque yo percibo que estoy un poco fuera de ese rebaño pero si manejan a a a grandes rebaños humanos digamos haciéndoles creer ciertas cosas y y y hemos eh justamente por ejemplo hemos perdido el poder como humanos de pensar hay mucha gente que realmente todo lo tiene que consultar en un libro todo lo tiene que consultar en google no es capaz de mirar un árbol y tomarse una idea de lo que es el árbol necesita todo leerlo todo que se lo diga entonces en ese aspecto la educación por ejemplo está involucrada en en esa forma de pensar que tenemos nosotros por eso también está ligado a a lo que decía Laura de los gobiernos porque los gobiernos deciden cuál es el tipo de educación que va a hacer para un país y eso también digamos es este contra más lo sabemos todos contra más bruto sea el pueblo más fácil es gobernarlo ¿no? entonces también yo creo que hay que discernir y tomarse cada cosa y separar digamos no es que es como la gente las personas a uno puedo concordar de acuerdo con las ideas de tal persona y estar en desacuerdo con otras ideas pero eso no significa que no podamos eh compartir ciertas cosas tener una amistad este tenemos que discernir esa parte gracias Federico ¿alguien más desea compartir? Ramón a ver después cuando estamos por terminar quieren tomar la palabra Ramón Jaramillo me parece que quieres compartir si dice pero no la encuentras para poner el dedito en el tienes que presionar la parte del micrófono ya está rojito ahí está ahora sí escucha adelante si ahora sí te escuchamos ok gracias si Mirta un ratito que hable Ramón por favor si es cortico lo que voy a intervenir como decía Aurelio las conspiraciones tienen propósito y siempre hay arriba o detrás de ellos personas que pueden tener un interés muy particular en manipular organizaciones o manipular una comunidad a veces la conspiración puede orientarse exclusivamente a una cultura o también se puede orientar a en general al mundo porque llamo la atención sobre una comunidad por llamarlo así lo que ocurrió en la segunda guerra mundial es un propósito muy claro de una conspiración muy claramente orientada cuando tenemos también en épocas anteriores y en culturas diferentes en la china en la india conceptos religiosos se empiezan a organizar justamente eso unificación de religiones o desaparición de alguna religión o alguna cultura casta etcétera entonces quería asentar eso que las conspiraciones pueden tener intenciones muy concretas en el tiempo espacio cultura o pueden ser generalizadas muy digamos difusas como la del terraplanismo en donde lo que hace es distraer y no concentrar a las personas mientras que hay otras que tienen un propósito muy sustentado para un objetivo antropológico social gracias gracias ahora si Mirta ahí me escucha bien perfecto bueno muchas gracias a todos muy buenas tardes si lo que lo que yo aporto es que la compañera tiene mucha razón Laura digamos por acá en Colombia ahorita se está viendo lo del paro de camioneros y resulta que un poco de personas se dejan influenciar por lo que dicen algunos y realmente estaban peleando y abochornando el panorama de saber realmente cuál era el verdadero el verdadero suceso en lo inferno dónde dónde estaba la raíz del problema y por qué estaban haciendo el paro los camioneros entonces ahí uno realmente la conspiración yo no vería desde ese punto porque realmente estaban peleando los grandes por otras cosas que un pueblo no va a decir acá pero digamos desde ese punto veo yo la conspiración que los que no se informan son los que siguen como borregos a los otros que los manipulan entonces ahí lo que dice Mirta es real y lo que dice el maestro Aurelio como no no se informan entonces siguen lo que fulanito de adelante quiere que yo haga se deja manipular muy fácilmente y digamos en cuanto a las las conspiraciones a las religiones también lo veo porque digamos a mí realmente me gusta limpiar mi casa por energías también con con saumerios con este tipo de cosas y me he ganado el cuento de la bruja entonces yo digo pero ¿por qué? y bueno hablo con un sacerdote y me dice eso no es de Dios eso no es de Kelly hermano entonces estamos igual porque ustedes también prenden velas ustedes también o sea agua bendita hacen saumerios para mí eso es una consideración usted sabe que es así no por ejemplo dejémoslo así dejémoslo así dejémoslo así no vamos a entrar en este tema digo entonces usted viendo la derecha puntería diseñarle a las personas realmente lo que es hacer un saumerio y no decirle que no se hace porque eso lo hace la brujería que no prenda velas porque lo hacen las brujas porque usted como persona que está allá en un altar hablando diciéndole a las personas la palabra de Dios pues Jesús vino a enseñar esto ustedes tienen el poder no se dejen manipular de cualquiera entonces ustedes están conspirando y es la más grande conspiración que hay sé que el tema es delicado pero pues realmente también he aprendido que los que estamos acá somos muy pocos para la cantidad de personas que hay allá afuera inconscientes inconscientes porque realmente son inconscientes ellos siguen la frecuencia de los demás no ok va a haber un manipulador mientras exista quien permita ser manipulado Mirta ya no se te escucha está entrecortado de todos va a haber una manipuladora siempre mientras nos dejen manipular siempre va a haber alguien que sea pagada para manipularnos ok gracias Mirta gracias Mirta repito va a haber manipulador siempre y cuando exista persona que admita o sea pues manipulable no entonces la gente puede ofrecer muchas cosas dentro mío está el poder de elegir y la elección pues es un don que tenemos es saber si quiero acá o quiero allá consumo esto no consumo otro como habló Laura referente a la alimentación me van a ofrecer un montón de cosas me van a negar también bastantes cosas pero al final soy yo la que va a permitir lo que ingrese a mi cuerpo ¿Alguien más desea compartir? Juan Álvarez está con tu micrófono abierto desea compartir ah no me fijé pero bueno yo quisiera entonces aportar a lo siguiente y me refiero a lo que ha pasado hace unos cuatro años la gran represión que hubo en países europeos y quizá en algunas otras ciudades si entiendes a lo que me refiero yo considero que fue una una gran conspiración contra todos porque en lo personal a mí me obligaron a tomar algo que yo no quería y caí en esa y por dos ocasiones porque era obligatorio por mi trabajo bueno hoy en día digo que no me ha pasado nada pero viendo otras personas que si le ha pasado estuvo todo mal estuvo todo mal fue una gran conspiración en contra de todos pero ahí vamos que pena que muchos cayeron porque como todos lo que hemos hablado aquí tienen el control tienen el poder y como repito si hubiese sido en mi caso decir no quererla no quiero porque no quiero pues fantástico pero no fue mi caso no fue lo que se me dio y creo que a muchos le pasó lo mismo y mucho miedo y mucha represión por parte de los gobiernos de que gobierno estás hablando en particular el mío de aquí en Estados Unidos y por lo que trabajo como les he dicho pero lo que pude ver por ejemplo en lo que sucedió en España Italia en mi ciudad que me quedaba a dos horas New York fue grande fue grave y luego otras soluciones que habían que si se podían implementar pero que las grandes compañías no querían porque era muy barato y y lo que querían era esto que se ponen aquí que me tocó en dos ocasiones pero la solución que vi que puede ver que otros lo decían era muy sencilla y muy barata pero que como dije las grandes compañías no la querían implementar porque era muy barata no sé si alguien entiende lo que quiero decir yo lo estoy entendiendo hace rato se me iluminaron tres letras MMS no sé por qué sí vea yo probé las dos cosas y le aseguro que a mí me fue bien con la vacuna sí sí me fue perfecto con la vacuna las tres dosis y mis hijos también y probé ese otro no digamos el nombre que en pronto se me escapan las tres letras y realmente yo no noté mejora pero cada uno tiene sus opiniones si una un investigador en España me comentó que sí lo probó y le fue muy bien y se lo probó a otra que también una colega médica y dice que no había de otra era lo mejor creo que en Ecuador se implementó y le funcionó no es que en internet ve cantidad de información y cuando es de publicidad sí que es cierto científico de Harvard comprobó y verificó esto y entonces ese o el producto que están ofreciendo luego otra compañía de venta piramidal unos sabios de Harvard están apoyando esto y son premio Nobel y no dicen quiénes ni cómo ni dónde es que la publicidad puede con todo pero que que hubo la pandemia la hubo y y una colega nuestra perdió a sus dos padres una colega española y así como esta colega otras personas perdieron a familiares o sea eso no se puede negar si la vacuna funcionó no funcionó desde mi punto de vista a mí me funcionó a mis hijos también a mí no me dio eso y a mis hijos tampoco y personas que conozco les ha dado después de la vacuna pero ya muy leve pero ahora ya no se trata de probar si eso fue o no fue porque recordemos conspiración es cuando va de la masa hacia el líder o del que menos al que tiene el poder por ejemplo en Francia la conspiración contra la reina María Antonieta no se puede decir que María Antonieta estaba conspirando contra el pueblo francés bueno a mí también las cuatro vacunas me fue bien no sé si luego me saldrán cuernos no sé pero este por el momento vamos bien yo creo que ese es un ejemplo perfecto de lo que Aurelio siempre nos enseña trabajar con la creencia del cliente lo que creemos es lo que nos hace y cómo lo digerimos y cómo lo gestionamos yo también Juan vivo en Estados Unidos y pues estuve también y conozco muchos de mis compañeros amistades fueron amenazados con perder su trabajo si no se ponían la vacuna y los que tenían la creencia firme de que no necesitaban ser manipulados prefirieron dejar el trabajo y buscar otra manera y les funcionó perfecto conozco otra compañera que también es hipnotista y ella por ser enfermera no quiso perder su trabajo pero se informó y aquí la clave es informarnos se informó de cómo contrarrestar todo eso yo en lo particular fui de las que me rehusé a ponerme la vacuna estuve en México un tiempo donde está toda mi familia y familiares míos me dejaron de hablar amistades me dejaron de hablar porque me rehusé a ponerme la vacuna viajé a muchos países porque los boletos de avión estaban baratísimos y era mi oportunidad y estuve en países como en Egipto, como en Cairo los que me conocen saben que voy a Egipto muy seguido entonces ahí no existía el COVID por qué digo que no existía porque la gente no tiene acceso a tanta información como la tenemos aquí en América por lo tanto no están pensando entonces si alguien se llegó a enfermar aparte Egipto fue un país que nunca cerró sus fronteras él bienvenía a todo mundo y no hubo la cantidad de muertos que vimos en otros lugares será la mentalidad de la gente será el sol, serán las pirámides no sé qué que los protegió otro ejemplo que tuve fue en uno de sus viajes que fui a México fui a visitar el pueblo donde nació mi abuelita que ha sido para mí así como el abuelo del maestro Aurelio mi abuelita para mí es mi vida espiritual en muchas cosas entonces veo a la gente fuera nadie trae tapabocas diferente a la ciudad grande que es Guadalajara los que conocen México, Guadalajara es una ciudad muy grande y ese es un pueblito ahora y medio de Guadalajara entonces la gente como si nada yo dije bueno aquí no se tapan la boca no nada y me contesta un grupo de señores ya de la tercera edad que estaban jugando dominó y había varias familias ahí todos como se acostumbra en los pueblos jugando fuera de sus casas conviviendo con la comunidad con los vecinos les digo bueno aquí no imponen lo del tapabocas y demás si porque digo bueno yo eso sí respete no con tapabocas y demás y me dice un señor a eso que dicen de la pandemia le digo sí me dice eso no más pasa en la tele y digo me pongo a investigar no este cantidad de muertos cantidad de enfermos yo creo que tres personas habían muerto en lo que pasó del año de la pandemia entonces esas cosas son las que me hacen confirmar que lo que creemos es lo que nos afecta como lo procesamos entonces Juan pues si ya pasó y te la tomaste sabes que a lo mejor eras uno de los afortunados como el maestro Aurelio de que en lugar de hacerte mal te hizo bien y invítalo a tu cuerpo y procésalo y agradece que sigues vivo no sé creo que lo que el mayor la mayor por fuerza negativa ha sido el miedo las personas que tenían miedo pues les han dado yo no tuve miedo yo salía lo que tenía que salir no me dio ni siquiera poquitito ni nada o como a mis hijos le digo es que el diablo tiene miedo a la competencia a ver David su opinión desde Ecuador el miedo y la necesidad de ser aceptado es lo que más nos daña independientemente de las teorías de conspiración y vacunas porque a mí no me importó que mis familiares y amigos me dejaran de hablar afortunadamente no sentí que no los necesito y no me importó claro no te dejaste llevar exacto pero hay personas que por complacer a los demás contra su voluntad el caso de Juan fue por su necesidad de trabajo no tenía opción sí había una opción pero era muy tirana ¿cómo? David Sorolís que nos ha dado la opinión está muy callado Ecuador ¿dónde está David? ah ya está ya hola David ¿cómo están? buenas tardes hola bueno es un tema muy delicado ¿no? pero siempre va a imponerse las creencias de las personas creo que después de todo tal vez todo es una conspiración porque los partidos políticos están compuestos de personas que conspiran para llegar al poder y una vez que llegan al poder conspiran para cambiar leyes o ver las cosas a su favor quién sabe si en busca de control o no pero al final son conspiraciones de cierta manera y las creencias de las personas es lo que nos protege o nos lleva en esas conspiraciones entonces simplemente andar tranquilo en la vida andar con fe sabiendo que todos estamos tratando de hacer lo mejor posible y esperando que el prójimo también lo haga y bueno dejar de preocuparnos por quién conspire y quién no y simplemente avanzar así bueno son nuestras creencias lo mismo que tenemos nosotros eh con las creencias con la hipnosis ¿no? la gente viene creyendo que pues como le vendieron que que muerde una cebolla siente que es manzana que cuando viene con nosotros también vamos a hacer lo mismo ¿no? yo le digo por si acaso no crea que vas a entrar un horno va a salir cocido y he hecho otra cosa ¿no? y te estás despierto y todo esto o sea pero ya viene con esa creencia de que nosotros hacemos milagro ¿no? como hay personas que no cree igual ahí hay que trabajar con otras técnicas quizás ¿no? pero al final este viene cada uno con su creencia y el no creer es una creencia también también claro no creemos entre paréntesis pero si estamos creyendo ¿no? creemos en que no creemos así que vemos bueno en este caso no es una creencia pero la próxima semana el maestro Aurelio está acá por Lima ofreciéndonos toda su sabiduría toda su sapiencia en estos más de 30 años de hipnoterapeuta el ha recorrido como todos la mayoría de acá sabemos por el mundo se ha ido a buscar camellos, canguros por todos lados han estado transmitiendo sus conocimientos y ahora le toca nuevamente en el Perú si tienen ustedes conocidos personas que quieren formarse como hipnoterapeutas bienvenidos se pueden comunicar a mi whatsapp 999 889412 o sea 3928 9412 los estamos esperando vuelvo a repetir las terapias individuales ya no hay ya se llenaron entonces maestro Aurelio nos vemos si el día 21 de repente hacemos el café desde desde el curso verdad tal vez no para no quitarle ese tiempo a las personas que se pagaron por el curso ay eso le dice a ustedes que nos pagan ok y Laura nos va a acompañar o no Mitre muy posiblemente eso pensé yo que nos va a acompañar posiblemente sorpresa si ah que bien ya cosa sorpresa ya sabemos que bueno ok bueno entonces nos vamos pidiendo maestro avísale a tu abuelo si mi abuelo dice que somos seres de creencias yo creo que me va a ir mal yo creo que me va a ganar lotería yo creo que no me quiere yo creo el día que le quitemos el verbo creo creer a la gente se va a encartar porque el que cree cree exacto exacto entonces yo creo que ya estamos llegando al final oh si todavía nos quedan 5 minutos ah bueno entonces alguien que ponga tema y tu pues maestro algún tema que hablas del respecto no ojo alguien que ponga el tema de cualquier cosa bueno queda pendiente el de la maldad si existe la maldad no existe la maldad como empezó Laura diciendo de que si hay personas que nacen malvadas no usted contésteme si existe el frío ah pues si si existe el frío si estoy bien abrigada vea busque en internet o en cualquier libro de física a ver si el libro existe el frío existe no va a encontrar no existe el frío bueno yo lo siento nada más usted lo que siente es ausencia de calor no tiene calor que es la maldad la maldad es falta de bondad por lo tanto la maldad no existe correcto eso 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 es la ignorancia existe la ignorancia no existe es falta de conocimiento ya en la medida que usted empieza a conocer basta con que ya conozca un poquito y ya no es ignorante exacto si puede ser que somos ignorantes en ciertas cosas y en otras no es posible que seamos eruditos y que seamos todos entonces por eso es posible que desde el punto de vista humano la maldad sea subjetiva como tú acabas de decir un ejemplo Pablo Escobar fue malo fue malo para la policía fue malo para el ejército fue malo para algunas cosas pero fue bueno para gente pobre de Medellín les construyó un barrio les construía las canchas deportivas en los barrios populares gratis lo capturó lo mataron o lo encontraron porque él estaba pendiente de su mamá y su hijo si no ha sido por eso no lo encuentran entonces es lo que tú acabas de decir es relativo según los ojos con los que se mire tanto que el pajarito está diciendo sí, sí, sí ¿qué decías Federico? no, que para todos los que los hizo adictos para que les vendía la droga y que fueron adictos gracias por así decirlo a su droga no fue tan bueno porque también todos esos adictos tenían, era gente con familia que sufrió mucho por la adicción que Pablo Escobar vendiéndole la droga a los ispadictos o sea, hay una parte muy oscura y muy fea en eso y también, a ver, podemos caer en el cuentillo de que él fue bueno con su pueblo en realidad lo que hacían era comprar a la gente de su pueblo digamos, para que estuvieran a su favor y no lo delataran pero él no los obligaba a que consuman esa es mi lectura al menos no sé, cada uno lo puede ver como quiera no, sí te digo, pero Pablo no obligaba a que tú consumas solamente te daba la facilidad de conseguirlo y eso era porque tú querías ya meterte en eso y de repente para los adictos también decía que bueno, porque ya me dan la mercadería acá en delivery cada uno va a ver por su lado claro hay muchos ánculos, muchas tarifas para ver algo y bueno, cada uno elegir así es, cada uno elegimos creo que elegimos inconscientemente de acuerdo a lo que va a nuestros parámetros de creencia o sea, nosotros siempre vamos a creer en lo que encaja en nuestra estructura de creencia que encaja en eso, nos parece, lo miramos desde ese ángulo pero nunca vamos a dar las cosas desde el ángulo que rompe todo pero creo que es lo correcto, ¿no? o sea, ¿a quién tengo que complacer? pues a mí, no hay forma de que yo pueda complacer a todos por ejemplo, hay gente que para la gente es malo la carne para mí la carne es lo mejor que no sea, no sabemos para el animal no sí, pero igual la muerte también es parte de la vida claro, pero el animal va a pensar que para él es mejor que la gente se muera de hambre ¿entiendes? a veces también entonces es bueno el animal al cedernos todos depende de la perspectiva siempre, ¿no? así es, así es, depende de cada punto de vista tanto que la religión cristiana dice los tres enemigos del hombre son el demonio, el mundo y la carne entonces depende de la carne cruda pero la carne cruda y caminando Juan al ser hermano recién yo le la agarro Juan quiere compartir algo son débiles a la carne te escuchamos Juan se los bendiga a todos sí, quería preguntar por Ramiro Montaño que hace rato no les vemos Aurelio, ¿sabes algo? yo, hace rato que no Laura, pronto hablo con el reciente sí, hace dos días hablé con él está bien, está muy ocupado, pero está todo bien pero le doy tus saludos, el martes tengo una una junta con él en un proyecto que estamos trabajando a ver si lo vemos pronto de nuevo acá claro ya está respondido Juan ok, entonces ahora sí nos despedimos adiós, un gusto gracias nos encontramos hasta fecha próxima, ya lo coordinamos un abrazo ahí les paso la grabación un abrazo muchas gracias gracias a ustedes igualmente muchas gracias, gracias si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo hola hoy quiero invitarte a que descubras el poder de tu mente lo podrás hacer en el próximo curso de Ignosia Introspectiva en línea que dictaremos del 5 al 27 de octubre de este año Domenico Leone Jader Núñez y vuestro servidor Aurelio Mejía durante 4 semanas te enseñaremos las mejores técnicas de hipnosis para hacer terapias y te entregaremos un valioso material recopilación de 30 años de experiencia inscríbete ahora y comienza tu nueva profesión de hipnoterapeuta para más información contacta ahora mismo a Erika Ortiz en el WhatsApp más 52 984 214 1492 nos veremos en el curso